¡Gracias! 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 Nadie le cree a ti ¡Nadie le cree a ti! ¡Que la suerte fue el amador de Pumas! ¡De acuerdo! Le va a pegar a Escobosa ¡Ay Nanitres! la jugada que le hizo lo fumía a nosotras Tiene muchísimo vértigo no, no ha sido regular las lesiones lo han mermado un poquito el inicio del temporada pero es un gran futbolista centro de Escobosa por el palo del remate de cabeza que se va completamente desviado haber ganado por ahí Enrique López, el balón que está por arriba, por la derecha se quitó escobosa de cima, sigue Iturbe, le mete velocidad atención con Iturbe, pero es buena la marcación, los caban presionando dos contra uno, el balón que mandó a la cancha, abraza el que le meta un Iturbe pidió lo contrario, hay esto que hace el rey media con estos futbolistas y a dónde los ha llevado, ¿no? ¿a qué lugar de la tarde? Sí, muy bien, Iturbe le va a pegar a puerta, Iturbe ¡Puerta! ¡Pulmas para girar el carácter que acaba extendiéndose, mandándose al tiro de esquina, Pumas vuelve a llamar a la puerta a Brava Luna 12 minutos y aquí ya vemos la razón por la que estuvo muy bien en este torneo Jordan Sierra contra Saldívar atención, Jordan Sierra le pegó ¡Saldívar! ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Del gallo! ¡Jordan Sierra! Erro en el penal desde los 11 pasos pero estaba cerca, se puso las pilas ¡El contra remate imposible para cualquiera que era en el planeta! ¡El gallo! ¡Está ganando Tito Villa 1 a 0! Y es que también cuando andas dulce hasta esta fortuna tiene, ¿no? El penal no es bien ejecutado ni mucho menos por Jordan Sierra lo venía haciendo bien ¡Gol! 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 Tito Villa 1 ¡Gol! Gracias por ver el video.